Música Somos un emprendimiento familiar que hemos visto en el bambú como una alternativa renovable. Utilizamos el bambú para la elaboración de diferentes tipos de productos, en este caso juguetes. Este juguete está diseñado para un niño de unos 9 a 10 años en donde se despierta en él y al hay el interés por ir coleccionando artículos. Además despierta en el niño su motricidad, el deseo de jugar todavía se mantiene a esa edad. Música Utilizamos todo lo que produce el bambú, incluso utilizamos las pequeñas ramas para la elaboración de los ejes de las llantas. Tenemos la maquinaria suficiente y necesaria para elaborar nuestros artículos, para agilitar nuestro trabajo, pues nos ingeniamos creando ciertas herramientas complementarias como son estos trompos que son sencillos, cilindros de madera con un eje al cual le pegamos una lija para formar los ángulos o los arcos que necesitamos para el ensamblaje del vehículo. Lo hacemos de manera rápida y sencilla para poder incrementar nuestra producción. Música Ayudémonos como ecuatorianos, saquemos adelante los emprendimientos, saquemos adelante la artesanía ecuatoriana. Música 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 Música